A ver, ¿cómo está el mercado de Estados Unidos? A mí me gusta usar esta herramienta de Finviz. Y aquí tiene una... Es gratuita, es muy interesante, y si tú le das clic aquí en mapas, te muestra cómo está el mercado en general. Le puedes poner, por ejemplo, comparado con el día de ayer, le puedes poner comparado con la semana, con un mes, vea cómo cambia el mapa, dependiendo qué estás considerando, tres meses, seis meses, y hace un año. O sea, hace un año, vean, por ejemplo, Google lleva más 45, Meta más 151%, Microsoft más 55%. Esta es la de hoy por el nerviosismo, porque todos están esperando estos resultados de la Fed. Si lo pongo a nivel global, pues pone un mapa, y pone aquí, como lo podrías ver en general, ¿verdad? Pero si le pongo full, me pone todas las empresas, dependiendo de su tamaño, y está por industrias. Está muy, muy fino este mapa, a mí me gusta mucho. Se los recomiendo. Pero vean cómo a nivel global, pues todos están neutros, ¿verdad? Su posición está neutra, están esperando a ver los resultados de la Reserva Federal.